La reducción de hechos delictivos, incautación de armas, drogas, vehículos y celulares, capturas de supuestos pandilleros y recuperación de espacios públicos, entre otros, fueron los resultados del estado de prevención presentados este jueves por autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. En ningún caso se está militarizando, sino lo que se está haciendo es sumar a cada acción la articulación de las fuerzas de seguridad que la población lo ha visto con buenos ojos a través de los medios de comunicación. El estado de prevención, recuperación y control 1 fue decretado por el organismo ejecutivo el pasado 16 de enero y finalizó ayer, el cual se desarrolló en los municipios de Misco y San Juan, Zajatepeque. Erwin Mayen, director general adjunto de la PNC, mostró su satisfacción porque durante los seis días de vigencia del estado de prevención aumentaron las denuncias por extorsiones y otros delitos al número 110. Comisaría 16 continúa en el lugar. Misco y San Juan están siempre con un dispositivo policial de más de 1.500 personas, más de 1.500 valientes policías y las acciones continúan. Esta es una operación específica que se enfocó obviamente con algunos resultados que ya ustedes conocen para poder recuperar algunas áreas de Misco y una focalización de San Juan, pero nuestra policía continúa en el lugar. Estas acciones son un punto de partida para el fortalecimiento de las acciones en la lucha contra el crimen. Agregó Mayen, Carlos Sandoval, secretario de comunicación de la presidencia, aclaró que si bien ayer concluyó esta medida en Misco y San Juan, Zajatepeque, esto no significa que menguen las acciones de las fuerzas de seguridad para frenar el crimen. En comparación son siete vidas las que se logran rescatar, las que se logran separar de esa estadística del 2019. Tenemos 13 asesinatos, homicidios para el día domingo y el resultado de ese domingo, de este domingo que acaba de pasar, seis. Para el día sábado tenemos cinco homicidios menos, 14 se representaron en el año 2019 y en el año 2020, en la misma fecha, nueve. Se ha disminuido. Finalmente indicó que el presidente de la República giró instrucciones a las fuerzas del orden público para que sigan recuperando el control y brindando seguridad.